Este viernes en América Hoy. Estamos viviendo en Lima lo que sería el segundo paro de transportistas. Seguimos trayendo la actualidad y los temas que todos están hablando. El día le habíamos hecho un cierre a puertas a los mercados de todo Puente Piedra porque ya estamos cansados y ya no sabemos qué más hacer. Tenemos compañeros que están siendo actualmente extorsionados. En vivo, minuto a minuto, con todo lo que viene pasando. Yo no recuerdo en la historia, hace unas décadas atrás, de que hayamos vivido este nivel de inseguridad. Por 5 o 6 soles en nuestro país, la gente está perdiendo la vida por no pagar el cupo. Ya no podemos dar seguro ni en un carro ni en nuestro puesto de trabajo. Aquí el pueblo está presente. Toda la información que necesitas está en América Hoy. Este viernes desde las 9 y 30.